Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22, soy el O.S.I. y hoy les traigo con ustedes Daniela Navarro lanza otro comunicado después de que Salvador Servoni hablara de ella en la mesa caliente Vamos a comenzar después de la casa de los famosos No les voy a prestar mi micrófono, jaja, así que esfuércense más y bájenle al autobronceador, emojis de risa y a los programas ¿En serio? ¿No tienen más contenido? Cuando quieran se lo renuevo o invítenme cuando hablen de mí para que al menos yo pueda defenderme Así es, fácil, muy fácil, lo más increíble que a nosotros no nos dieron la oportunidad de hablar Si le dan oportunidad a quienes van a hablar mal de nosotros, bendiciones y la vida da muchas vueltas Por eso yo con humildad reconozco mis errores y trabajo en ellos A quien más lastimé hoy es el que me hace brillar los ojos Cosas de la vida, pero soy afortunada porque él me perdonó y yo lo perdoné ¿Y saben por qué? Porque reconozco nuestros errores Eso nos hace humanos, no personajes baratos Finn no habló más de nada, ya que solo tiene cámara cuando eso Emoji de risa Entre el cielo y Google no hay nada oculto Busquen y díganme quién es quién Shhh, yo asumo todo y más lo mío y lo de todos ¿Pero en serio? ¿Van a seguir viendo mentiras de la boca de ese dorito? Eh, ¿serio? Yo pedí disculpas a quien considere que lastimé Ya busquen otra manera de brillar Que no sea hablando de mí, gracias Para mí me quería quedar con lo bonito Pero escuchar más falsedad afuera Ya prefiero borrar cassette completo Y se tendrán que esforzar el triple Para separarme de Emoji de Broccoli Corazón Azul Shhh Y déjame quieta Que sabes que cuando abro la boca digo verdades De manera incorrecta, pero ciertas todas Y como dice todo Está grabado Aunque editado Existen los 24-7 de fans Bien intensos Que tienen hasta el ronquido Jaja Así que Shhh No sé chicos ¿Qué opinan ustedes? Ya saben Suscríbanse Compartan Denle like Nos vemos Chao 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 Gracias.